Aquí en la clínica Buenos Aires de Valledupar se encuentra bajo cuidados médicos la enfermera Dey Milara quien resultó herida en medio de un atraco con arma cortopunzante a tempranas horas de la mañana en el barrio garupal de esta ciudad. Ella temprano sale para su trabajo, siempre es costumbre de ella venirse caminando para hacer ejercicio y eso pero hoy desafortunadamente la inseguridad que vivimos nosotros en Valledupar y negligencia de las autoridades, negligencia del gobierno municipal, esto está ocurriendo constantemente en la ciudad y uno como comunicador social le hace ver esto a veces a las administraciones pero hacen caso omiso de lo que está ocurriendo realmente en Valledupar. Dice ella saliendo de su casa en el barrio garupal en la segunda etapa cuando le interceptaron dos tipos de acento venezolano en una motocicleta y sin media palabra le quitaron el bolso y le cestaron una apuñalada en el abdomen. En estos momentos está estable el reporte médico que nos dieron ahorita hace unos 15 minutos le están haciendo lo pertinente para ver si no le afectó algún órgano a mi hermana. Ojalá y roguémosle a Dios y pedirle pronto a los colegas que recemos, no solo por mi hermana sino por la inseguridad que vive en Valledupar. Tú como periodista de judicial y que nosotros hemos cubrido mucho, mucho en Valledupar hombre ya no hacen caso omiso, las autoridades de Valledupar se la tomaron en Valledupar hace rato se la tomaron en seguridad y que poderle hacer un llamado a las autoridades como nosotros decimos hombre ¿qué está pasando con Valledupar? Ya no creemos en los mandatarios de los vallenatos, ya no creemos en las autoridades. Mira ese es pura pantomima que hacen las autoridades a veces cuando pasan estos casos no solamente el de mi hermana sino diariamente en Valledupar vivimos que atracan 30, 40 pero hay muchos que no denuncian tampoco, van a las autoridades pero Valledupar se lo tomaron y hay que hacer algo. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.